Hola que tal, good morning, good morning, buenos dias Este domingo precioso nos toco venir a a mirar, a experimentar como como funciona como funciona el asunto este de la presa de subir y bajar los barcos estos son contenedores de algo y esta esa grúa que la verdad es la que va empujando y si si esta larga no cabe en el teléfono pero bueno vamos a ver si podemos mirar se puede escuchar que ya apagó el motor o ya lo bajó, revoluciones y este va a entrar ahi, justo ahi en donde el agua empieza a levantarse para subirlo a nivel de la presa yo pienso que la altura son fáciles no se que sera unos 15 20 metros 20 pies la verdad es impresionante porque nunca lo hemos visto pero ahi se ve como que ya va a topar el de alla de aquel lado mira mira ya va bien cerquita de la pared pero me imagino que sube primero uno o dos a la vez hey ya va si se pueden dar cuenta ya va topando y ese pues tienen que regresar por el ahi esta ahi estamos los espectadores chelita que rollo con el pollo ahi 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 esta y queremos adentrarnos mas pero no nos dice no transpassing US government property no pudimos pasar ahi esta un panorama hermosisimo ahi lo va empujando ahi despacito en la mera punta del primer contenedor esta un una persona dirigiendo al chofer de la grúa que esta aca ahi asi y ahi ya en esa area esta el muchacho si definitivamente no ocupieron los los tres es interesante como le van a hacer verdad me imagino que a fuerza tiene que topar el puente alcanza a fijar el puente y si ahi ya ese es el puente ya levantado ready preparado i hay ahi y ahi 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 y hati